Bueno, Guillermo, primera pregunta de respuesta corta, pero por lo menos para introducir el tema, es inevitable, hoy es primero de julio, ¿dónde estabas, qué estabas haciendo el día que murió el general Perón? Primero de julio, primero de julio de 1974, nos enteramos de la muerte del general, nos congregamos los compañeros de la juventud universitaria peronista, ya en esa época yo era estudiante universitario, había arrancado mi militancia en juventud peronista en el Mariano Moreno, ahí no había, era juventud peronista, no había. Pero después cuando, ya del 73, 74, la universidad, se articulan las distintas agrupaciones peronistas y se arma la juventud. Bueno, nos congregamos, empezamos a asistir a los compañeros, era un día de mucha lluvia, se repartía el mate cocido, la pan, la factura, bueno, hacía frío, casi como hoy, un día frío, y había mucha congoja, mucha tristeza, y nos dábamos fuerza entre los compañeros sabiendo que se venían momentos difíciles, momentos duros, bueno, los que efectivamente pasaron. Y se recordaba el último discurso del general, que había sido, hacía poco, donde él te decía, sabiendo que se moría, que se llevaba la música más maravillosa que la música del pueblo argentino, y por el otro lado te decía, cada uno de ustedes lleva en su mochila el bastón de mando, y saquen ese bastón y ejérzanlo cuando sea necesario, y estén organizados porque es lo único que vence al tiempo. Bueno, este es el mensaje que 46 años después nos sigue retumbando los oídos, y que de alguna manera se las pasamos a las generaciones venideras, cuando, bueno, imaginate que tenía 18 años en aquel momento. Hoy con 64 le decimos, el viejo dijo esto, intentamos cumplir. Bueno, hoy el mundo necesita peronismo, pero claro, la Argentina necesita peronismo. Quizás lleguemos nosotros a intentar ver el inicio de una sociedad peronista en la Argentina, pero les va a tocar a las generaciones que nos siguen construir el peronismo en el mundo. Hoy ya no alcanza militar para que el último ladrillo de la Argentina sea peronista, sino hoy hay que militar para que el último ladrillo del mundo sea peronista, que eso traducido significa hasta terminar con la pobreza en el mundo, y que reine una justa distribución del ingreso, o sea, una sociedad justicialista en el marco de la comunidad organizada. Guillermo, antes de meternos en el presente, que ya te empezó a meter, una pregunta. En tu lectura, ¿hay una continuidad del perón que llega a la Argentina y gobierna hasta su muerte? Del que se fue en el 55, ¿hay cambios? ¿A qué se debió esos cambios? ¿Cómo lo lees vos? ¿Cómo lo debemos leer nosotros? Conceptualmente es el mismo perón. El mundo era distinto, pero conceptualmente es el mismo perón, como es conceptualmente el mismo perón hoy, desde los principios y valores permanentes. Ese perón de la comunidad organizada, el de los principios y valores, el de la doctrina, está vigente. Naturalmente es una doctrina que se va llornando a un mundo donde fue pergeniada, donde los ganadores de la Segunda Guerra Mundial estaban inaugurando el nuevo orden, al perón de los 70, donde claramente el mundo estaba en tensión entre distintos modelos que se expresaban a partir de experiencias revolucionarias con matices, la soviética, la china, la angoleña, la argelina, la cubana, la vietnamita. Y hoy, donde hay el transcurso del tiempo, te fue definiendo lo que podía ser y lo que no podía ser. Y hoy, lo que está claro, que esa tercera posición que Perón planteó, se la planteó a los pueblos del mundo, pero fundamentalmente a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, quedó claro que tenía razón. Por eso, nos atrevemos a decir que hay que peronizar el mundo. En síntesis, es la doctrina adecuada a los mundos en cuanto a su implementación, que estaban vigentes, porque como Perón decía, es una doctrina viva. Y también decía que el peronismo es una organización de hombres prácticos, y esto tiene que ver con el mundo en donde te toca gestionar. Pero hay principios y valores permanentes que Perón sostiene, y que son los inmutables en nuestra doctrina. Guillermo, sin intención de generar una discusión interna, más que una discusión de ideas. Digo, vos acabás de decir que hay como una, yo lo leo como una especie de disputa, entre tal vez un modelo más socialdemócrata y un modelo más peronista. Me gustaría saber, para que entendamos cuáles son los dos elementos en disputa, o cuáles son los dos modelos, en qué se diferencian. Porque digo, hoy mucha gente que está votando al presidente considera estar votando al peronismo, mucha gente peronista hemos votado a Alberto Fernández, por lo tanto, cuáles son, para que entendamos a nivel de debate de ideas, cuáles son, no de malas intenciones, cuáles son los dos modelos que vos notás en pugna dentro de este sector. No, está claro que los peronistas votamos a Alberto Fernández, porque el partido justicialista adhirió al frente de todos y tenemos conducta partidaria. Ahora, el partido justicialista generó también que no hubiese disputa interna, eligió un reglamento electoral que anulaba la posibilidad de la participación de otras listas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue la metodología? Bueno, de los 33.000 avales que tenías que presentar si querías ser candidato a presidente, las PASO dentro del Frente de Todos, la mitad de esos avales tenían que ser del Partido Comunista, del Nuevo Encuentro, del Partido de Masa, el Partido Frente Renovador, en fin, de los 15 partidos que integraron el Frente de Todos y el otro era el Partido Justicialista. Con lo cual, 16.500 avales afiliados al Partido Justicialista y el resto, bueno, imposible, porque yo no sé ni dónde viven los afiliados al Partido Comunista, de Nuevo Encuentro, los de Masa. Esto es absolutamente ridículo. Cuando hicieron ese reglamento electoral, quedó claro que lo estaban haciendo para que hubiese una única fórmula. Claro, eso inhibió el debate interno, y entonces ahora tenemos que reflexionar sobre esto. Por ejemplo, si hubiese habido debate interno, hubiésemos podido, en el mundo de nuestra especificidad que tiene que ver con la economía, preguntarle a Alberto, mire, ¿usted adhiere a la visión de que el peronismo tiene que construir una economía social de mercado, como dice el ministro Juzmán, se lo hubiésemos preguntado en aquel momento, y que previo a esto lo había explicado al Sogaray, o tiene una visión de una economía justicialista? Entonces Alberto Fernández hubiese dicho, seguramente en campaña hubiese dicho una economía justicialista. Bueno, pero entonces si es una economía justicialista, no es una economía social de mercado. Por un lado el rol del Estado, con las políticas productivas, que requiere unas finanzas públicas saneadas para un capitalismo progresista, una economía social de mercado. ¿Cuál es una diferencia central? Y obviamente en el esquema ordenador de la economía se encuentran diferencias sustantivas con el peronismo, no con el neoliberalismo de los socialdemócratas. Por eso uno dice, mire que en el consenso de Washington se entró por la puerta derecha y por la puerta izquierda. Por la puerta derecha a los neoliberales, por la puerta izquierda a los socialdemócratas, pero resulta que los socialdemócratas en economía también son neoliberales. Por eso, de alguna manera, Cavallo estuvo en un gobierno neoliberal y en un gobierno socialdemócratas. El elemento común tiene que ver con la visión de cómo se producen, pero sobre todo cómo circulan los bienes y servicios al interior de esta economía neoliberal y de esta economía socialdemócratas, y cómo se producen y cómo circulan en una economía peronista. Obviamente que después hay otras diferencias de otras disciplinas, pero ahí se los dejamos a los expertos y en este caso vamos a profundizar de lo que uno considera que tiene cierta expertis. Mire, el primero que habló de economía socialdemercado en la Argentina fue, con precisión, público, fue Álvaro Sogaray, el que hizo popular el término en el gobierno de México, economía socialdemercado. Álvaro Sogaray tenía algún desorden en la cabeza, no era un hombre que venía de la economía, era un hombre que venía de la ingeniería. La disciplina económica dentro de todo es una disciplina nueva, de la década del 60 del siglo pasado. Para algunos jóvenes eso es una eternidad, para nosotros también es una disciplina joven, igual que la sociología y algunas otras derivaciones que se fueron dando de la economía. Pero la economía como corpus también es una disciplina joven. Por eso los ministros de Economía, cuando nosotros estudiamos la historia del desarrollo económico contemporáneo, nos encontramos con ingenieros o nos encontramos con abogados. Empiezan a emerger los ministros de Economía economistas, yo te diría, bastante después de la dictadura, porque en el caso de Alfonsín, te diría que es, me parece que el que es economista es Jesús Rodríguez, pero tuvo muy poquito tiempo. Los demás o eran contadores, o eran abogados, o eran ingenieros. Y en ese marco, Al Sogaray, que se definía como liberal, en realidad cuando hablaba de economía, hablaba como neoliberal. El neoliberalismo tiene sus raíces, lo que ahora se llama neoliberalismo. En realidad son los neoclásicos, que es la escuela que comúnmente se denomina la escuela austríaca. Parte de esto, hoy, es lo que habla Milley. Cuando dice, bueno, nosotros, los austríacos, los anarcocapitalistas, nosotros, los libertarios, nosotros, ahí hay un hiato muy profundo, una diferencia sustantiva entre lo que uno llama la economía clásica, que esto, para dar algunos nombres, estamos hablando de Adam Smith, de David Ricardo, estamos hablando de Marx, y los neoclásicos, que son del fin del siglo XIX, entre los cuales uno de los principales de ellos es Schumpeter, también un austríaco, que después se formó en Inglaterra, con la historia de las Europas. Ahí hay, de esa escuela austríaca, hay un elemento originante, quizás extremadamente técnico, pero que marca una diferencia fundamental, que es por qué valen las cosas, cuál es el valor de las cosas, por qué algo vale, por qué una Ferrari vale lo que vale, una obra de arte vale lo que vale, un kilo de pan vale lo que vale, un celular vale lo que vale. Ahí hay dos grandes visiones. Los que decimos, miren, esto tiene que ver con el trabajo incorporado, decimos, miren, acá hay materias primas, acá hay trabajo incorporado, esas materias primas son materias primas porque alguien también las produjo, y entonces tomemos el trabajo como medida de las cosas. Y ese trabajo como medida de las cosas, puesta en las cosas. Esa es la teoría objetiva del valor. Pero se agarra de esto, si bien no es un economista, pero te plantea la sociedad desde una sola clase social y te dice, hay una sola clase de hombres los que trabajan. El trabajo para Perón es un tema central. A diferencia de los marxistas, dicen, se puede trabajar de empresario, se puede trabajar de banquero, se puede trabajar de productor agropecuario, se puede trabajar de director de cine, no se puede trabajar de oligarca porque eso no es trabajo. Ese vive de renta, no vive de su trabajo. Por eso la discotomía entre trabajadores y oligarcas para Perón es central, porque dice, hay una sola clase de hombres los que trabajan y están los oligarcas, que viven sin trabajar. Y de ahí el precepto bíblico te ganarás el pan con el sur de tu frente, más bien tu estricto. Para la escuela austríaca las cosas no valen por el trabajo incorporado. No hay una medida objetiva de la posibilidad de decir por qué valen las cosas, sino que las cosas valen por la capacidad que tiene el que compra de quererlas. Por eso una obra de arte puede valer lo que vale. Va a decir, che, bueno, a Picasso le llevó siete noches o seis noches, seis meses de noches mientras hacía sus festicholas ahí a hacer el Guerlín. Bueno, no lo sabemos. Pero escúchame, el trabajo de Picasso es el trabajo de cualquier pintor y sin embargo la de Picasso vale. Entonces, si vos me lo decís por las horas de trabajo, claro, ahí se incorpora la necesidad que tiene de poseer el que quiere consumir. El que la quiere consumir o poseer. Poseer es que la tiene y no se termina y consumir es que la tiene y se termina. Por ejemplo, cuando vos compras un kilo de pan, lo consumís, se termina. Compras una obra de arte, lo lógico es que no la destruyas, te va a quedar. Entonces, poseer y consumir, poseer e invertir, ¿está bien? Fíjate que las obras de arte después vienen por poseer e invertir. O sea, las tengo porque invierto, las miro, las disfruto y aparte, es una inversión para el que la compra. Eso también hace la diferencia entre los bienes que desaparecen en el proceso de consumo y los que no se consumen y permanecen. ahí viene el tema de las maquinarias, de las herramientas y maquinarias y el avance de las herramientas y máquinas que va dando la tecnología, el estado del arte para que produzca las cosas. No es lo mismo como hacían el PAN a fin del siglo XIX como lo hacen ahora y ahí viene todo el debate sobre la tecnología. Es un debate muy actual porque tiene que ver de si reemplaza mano de obra, si no reemplaza mano de obra y todo este debate. Pero volviendo al origen de la pregunta entonces tenemos una primera matriz diversificada. ¿Las cosas valen porque valen? ¿O la trabajo incorporado y vos lo podés medir, calcular, hacer costos, bla, bla? ¿O las cosas no tienen costo y tienen precio? No tienen costo y tienen... ¿Cuál es el costo de un cuadro de Picasso y una tontería? ¿Qué puede ser? La tela, las témperas que usó, cómo haya usado, ¿Cuál es el costo de eso? Entonces, ¿Cuánto tendría que valer la obra de arte de Picasso? Ahí aparecen diciéndote, no, mire, cuesta lo que vale. ¿Viste que te dicen cuesta lo que vale? No, para, costo es una cosa y lo que vale es otra. ¿Cómo cuesta lo que vale? ¿Cómo cuesta lo que vale? O vale o cuesta. Pongan dos manos de por acá. En ese debate de la economía estamos en un lío desde hace más de 100 años. Me surgió solamente la pregunta frente a esto que decís de Picasso, es la economía social de mercado lo que toma es que hay un precio que no es lo mismo que el costo, que tiene que ver con la demanda. En realidad, bueno, muy bien. Entonces, habíamos llegado a la gran, el gran debate que hay en la economía que tiene más de 100 años, que tiene que ver con la teoría objetiva del valor, hagamos costos, o la teoría subjetiva del valor, teoría subjetiva del valor, el precio de compra es el que determina el valor, cuesta lo que vale, de las cosas. No haga costos. Fíjese lo que los consumidores están dispuestos a pagar y ahí viene toda la teoría de maximización de utilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos lleva a situaciones contundentes. ¿Estamos en condiciones nosotros de tener una justicia distributiva o no estamos en condiciones? No, no estamos en condiciones. La justicia distributiva se alcanza en la medida en que ustedes tengan múltiples oferentes y, entre comillas, minimicen la posibilidad de mercados monopólicos o oligopólicos. O sea, con un oferente, dos oferentes o pocos oferentes. De ahí te llevan al esquema anglófilo de que, en realidad, la competencia es el elemento ordenador de la sociedad. Porque de ahí se van derivando situaciones. Mientras los peronistas hablamos de solidaridad y hablamos que las especies que sobreviven son las solidarias y no las más competitivas, ellos te explican que, en realidad, la competencia es la que te permite de múltiples oferentes tener un esquema donde vas alcanzando el óptimo social o el óptimo pareteano. Claro, cuando vos trasladás ese esquema a la práctica, te vas encontrando que hay un montón de mercados que es imposible que vos no lo regules. es ridículo que vos me digas que te van a llegar a tu casa cuatro caños de agua múltiples de distintas compañías que te proveen agua. Bueno, entonces ahí empiezan con las excepciones de que, en realidad, hay monopolios naturales. Claro, en el fondo lo que te están diciendo es no se meta en la economía. Lo mismo que te dicen los liberales, lo mismo que te dicen los liberales. Los liberales tienen la teoría objetiva del valor, tienen la teoría objetiva del valor. Y te dicen después, porque hacen parte de la economía clásica, pero te dicen no se meta. Los neoliberales te terminan diciendo lo mismo, por eso Alberto Fernández cuando le preguntan alguna vez cómo va a controlar la inflación, dice con las leyes de los 90. Toñiti le dice che, Alberto, ¿cómo vas a controlar la inflación? No, dice, para eso tenemos las leyes. Se cuidó de decir que era la ley de los 90, pero son las leyes de los 90. La ley de defensa de la competencia, que muchos compañeros incluso filomarxistas defienden como un elemento ordenador de la sociedad. Vamos a generar competencia. Cuando vos lo que tenés que decir es, mire, yo en los mercados no es un problema de competencia, es un problema si el Estado justicialista teniendo los costos puede regular el precio de venta y entonces define una ganancia justa y razonable. Ah, bueno, pero hay un montón de productos que no tiene usted los costos. Claro, está bien. Sobre los cuadros de Picasso hasta le podría dar la razón, que no hay un costo, que no tiene relación el costo con el precio de venta. Ahora, no me hace a la felicidad del pueblo. Por eso Perón pone como elemento ordenador de la economía justicialista la felicidad del pueblo junto con la grandeza de la patria. Y por eso uno dice, mire, nosotros adquirimos a la teoría objetiva del valor y tengo una presencia suficiente del Estado. No somos estatistas, suficiente del Estado en el espacio regulatorio de la circulación de la mercadería que es el comercio, el mercado. El mercado, bien entendido, no la cita. Ahí lo que sí respetamos es el derecho de propiedad porque tiene que ver con un principio y valor ordenador del hecho peronista. Porque Perón cuando plantea la tercera posición te dice ni la planificación centralizada que te limita al máximo el libre de abedrío ni el desfer de los liberales. Por eso la tercera posición. El problema de la planificación centralizada es que no solo planificas la oferta, sino que la planificación centralizada es porque planificas la demanda. Por eso los cupos de consumo. ¿Y por qué tenés que planificar la demanda también? Y porque en realidad el sistema de planificación centralizada no resolvió el tema de los incentivos y no resolvió correctamente la utilización de los insumos para la producción de un bien. Eso sí lo resolvió el sistema capitalista. Minimiza la utilización de insumos para la producción de un bien. Entonces, cuando vos ordenás, obviamente, estábamos diciendo y lo repetimos, que la obra de arte de Picasso poco tiene que ver con los costos y las horas de trabajo incorporadas. Pero también poco tiene que ver, salvo que estén en un museo, con la felicidad de nuestro pueblo. Entonces, lo que determina el grado cuando Perón dice bueno, buscamos la felicidad de nuestro pueblo tiene que ver con el acceso a los bienes y servicios. Ese acceso a los bienes y servicios tiene que ver con el consumo masivo de nuestro pueblo. Y ese consumo masivo de nuestro pueblo que es el que garantiza el piso de equidad sí tiene que tener una relación directa con los costos. Por eso la Secretaría de Comercio hacía costos. La Secretaría de Comercio, la histórica Secretaría de Comercio que nosotros recreamos, lo que hacía era generar costos para tener los márgenes de ganancias. Sin costos no hay márgenes de ganancias. ¿Qué te ofrece Guzmán con la economía social de mercado? No haga costos. ¿Qué te dijo Alberto Fernández? No se metan los costos, lo vamos a resolver con la defensa de la competencia. Claro, el problema es que hay productos que en realidad nosotros no tenemos mercado en la Argentina para que haya competencia más allá de la importación. ¿Cuántas fábricas de aluminio vamos a tener en la Argentina? ¿Cuántas fábricas de acero podemos tener en la Argentina de la magnitud que tiene este chip? Bueno, ahí vienen las visiones marxistas de estatizar, violentando la propiedad privada, o ahí viene la visión socialdemócrata, neoliberal, que tiene que ver con importemos, porque la única posibilidad de vos tener competencia de aluar, dado que el mercado no te da para dos, tres aluars en la Argentina, es que importes aluminio, con la posibilidad que el aluminio que vos traigas esté más barato, y si está más barato entonces tenés que cerrar aluar. Bueno, de alguna manera era el pensamiento, no necesariamente de alzobaray, pero sí era el pensamiento de cabal, o que siendo neoliberal podía estar en los gobiernos. Por eso los dos son de los flujos internacionales de comercio, y los dos auspician el consenso de Washington, y los dos son globalizadores. ¿Qué te dice Alberto Fernández que es un globalizador? Que la globalización vino para quedarse. ¿Qué decimos los peronistas que en realidad somos nacionalistas? ¿De exclusión? No, de exclusión, tenemos la celeste y blanca dibujada en la piel. ¿De exclusión levantamos muros? No, de exclusión construimos puentes. Pero claro, la economía socialdemócrata en su conceptualización que tiene que ver con la teoría subjetiva del valor, lo que te dice es, mire, el Estado no tiene que participar. Después se le pianta la avena y hace lo que hace con Vicentín, pero no está en su pensamiento profundo. Conclusión, en una economía de justicialista vos vas a tener el sector privado produciendo bienes y servicios en el esquema capitalista de producción, porque es el que minimiza la utilización de insumos maximizando la producción de bienes y servicios y en eso es muy eficiente, muy eficiente, mucho más eficiente que el sistema de planificación centralizada, pero es espantosamente ineficiente en la distribución y ahí es donde arranca el peronismo y el peronismo estudia costos y define precios. Muy bien, todos los precios no, por eso nosotros decimos, mire, hay una canasta de productos que tiene que ver con lo masivo en términos de bien y de servicio donde el Estado opera desde una visión justicialista que aunque usted sea el único productor en el caso de Aluá y de Madanes con aluminio, nosotros desde el ordenador del bien común que es el Estado, déjenos que analizar los costos justamente con usted y que nos pusimos de acuerdo porque de últimas son costos contables, definamos el precio de acceso en el mercado de ese bien con una ganancia justa y razonable. Lo que ellos lo construyen a partir de la competencia y la visión anglófila, nosotros lo construimos a partir del bien común. Quiero tener aluminio y déjeme que en la comunidad organizada la tasa de ganancia sea la justa y razonable. Claro, acá hay una impronta de participar desde el Estado que no tiene que ver con la multiplicidad de regulación, sino un Estado el justo y necesario para que esta economía se dé. Usted produce el aluminio y nos ponemos de acuerdo sobre el precio de venta en los distintos niveles. Vendrá algún y te dirá, mire, pero este aluminio es para un producto premium. Bueno, usted camine ahí. La verdad que nosotros estamos para garantizar el consumo de los sectores populares. Todo lo que tenga que ver con el aluminio en los sectores populares, ¿dónde tiene que ver el aluminio? Y en los envases, tiene que ver con muchas de las aperturas, tiene que ver, bueno, en múltiples lugares donde se utiliza aluminio. Bien, obviamente que el nivel de conversación en una economía justicialista es importante. Al principio, porque todavía no está instalado el tema de la comunidad organizada. En la medida en que se consolida la comunidad organizada, también comunidad cultural, dejas de conversar. De conversar, porque esto pasa a ser constitutivo del empresario que produce. Bien, por eso también Perón hacía mucho hincapié en el tema cultural. Pero esto se lo dejamos a los expertos que los tenemos a montones, incluso ustedes, en el peronismo. Humildemente me pediste que hablara entre la diferencia entre la economía peronista y la economía socialdemócrata. Tanto no hay diferencia entre la economía socialdemócrata y la economía neoliberal, que vuelvo a decir, Cavallo pudo estar en las dos. Neoliberal con Menem y socialdemócrata con la Alianza, con el mismo personaje. Lo escuchamos con Al-Sograe y lo escuchamos con Al-Sograe. Me tomé dos minutos para explicar que Al-Sograe no era un ducho de la disciplina. Es Guzmán un ducho de la disciplina, es un ducho de la disciplina. Eso no significa que sea un buen ministro de Economía. Es muy difícil, como dice su santidad, entre la teoría y la práctica, siempre elegí la práctica. Si no conocés a Uniquiano, conocés a Moyano, nunca hablaste con Unquía, nunca hablaste con Caló, es muy difícil entender la economía argentina. Pero esa no fue la pregunta. La pregunta era la diferencia entre la economía socialdemócrata de la peronista. Bueno, arranca sobre las medidas de las cosas. En uno, el origen es el trabajo, la teoría objetiva del valor, la clásica, y la otra es la teoría subjetiva del valor, las cosas valen lo que cuestan. Nosotros, los peronistas, vamos a la unidad de medida, porque somos esa economía donde hacemos costos y con márgenes justos y razonables vamos al precio de venta, sobre todo en los artículos que hacen a la felicidad del pueblo. Me queda para el próximo encuentro, si podemos hacerlo, me queda como continuidad de esto, cómo logró el neoliberalismo transmitir esta idea que lo que vos llamás socialdemocracia que se parece mucho al neoliberalismo es un estatismo al que se acusa hoy o cada vez que aparece la figura del peronismo más socialdemócrata o más peronista aparece como una figura del estatismo invasor. Hoy se habla del comunismo. Es que esos no son necesariamente los neoliberales. Esos quizás son los liberales, que son otra cosa. Confundir a los liberales con los neoliberales es un problema de intentar hablar de economía y a veces no hay que saber todo y hay que utilizar las categorías donde hay que utilizarlas. Vos sos un experto de esto y yo no me meto me someto a tus indicaciones. Ahora, no necesitamos saber de todo. Cuando utilizamos la categoría neoliberal en economía está absolutamente disociada de la economía de la categoría liberal. No es que los neoliberales son la evolución de los liberales. En todo caso lo que hay es quizás una discusión por la representación de la clase en este caso de la burguesía pero no necesariamente los neoliberales demócratas en Estados Unidos tienen puntos en común en la economía con los cierre de los republicanos. Quizás unos sean liberales y otros sean neoliberales. Pero lo vemos en la próxima. Lo vemos en la próxima y vemos el tema de la geopolítica y dónde Argentina se tiene que plantear. Bueno, listo. ¡Gracias!